esto es lo del templo a ver donde me tengo que soltar como por allí volando el fuego el caso es que había un rupinejo en una especie de cañón tipo volcán diría que es ahí pero claro, desde las alturas no se ve ni el rupinejo ni santuario, ni se ve nada vale, ahí está el santuario pero creo que se entraba por aquí o por ahí bueno, si he puesto la marca ahí será por algo igual es porque se entra por aquí por aquí puede ser sí, fijaros lo escondido que está esto es aquí, no, aquí está solo el fantasma que debería matarlos, por cierto si quiero terminar la armadura de tal pero es que me da tan igual los rupinejos estos a ver, ¿dónde está? toma lo voy a matar porque ya que lo he visto bueno, tengo dos, nada más me pedirán como 30 más vale, estamos aquí ah, y aquí había que llevar un cristal cierto sí, que está ahí en el agua o sea, primero tenemos que matar a todos estos boscobloms los plateados no es que sean fáciles pero bueno ostras, lo que pega, ¿no? bueno me ha roto el arma ah, no, que me he electrocutado y me la ha quitado a ver, vamos a tirar de frutas pochaditas que para eso las hice a ver, ¿dónde está mi tal? ah, quema, ¿eh? y tirándole al agua no se muere sí vale, ¿mi cetro dónde está? esto lo voy a descartar tengo un cetro pero no es el cetro ah, tenemos el de luz el que pillé el otro día bueno, ¿y mi cetro? se ha roto yo qué sé a ver, vamos a tirar aquí un frutito de estos de hielo y vamos a sacar esto del agua bueno, aquí nos morimos no pasa nada ofrece el cristal en el lugar que señala la luz y te otorganemos la luz que aleja del mal vale, pues por aquí no está muy lejos tomo la luz aول no está muy lejos él va a tirar aquí no está muy lejos yo qué lejos Gracias.